Miren, vamos con Yagmi Minaya. Yagmi, ¿qué nos traes? Buenas noches. Buenas noches, Félix. Muchas gracias. Hoy les cuento que se estrenó el musical dominicano Toya Fisiao, un amor con sentido. A continuación pasamos a ver todos los detalles. El Salón de Eventos de San Bill fue el escenario donde se presentó la primera función de esta colorida propuesta. Los papeles protagónicos fueron interpretados por Seni Leiva, José Julio Sánchez y Manny Cruz del Grupo Aura y varios talentos locales del mundo de la actuación. Esta iniciativa continuará los días 27 y 28 de febrero. Y también en el Centro Comercial San Bill abrió su tercera tienda en el país NVG. El establecimiento, decorado en blanco y verde, está en el segundo nivel de la plaza. Llega a República Dominicana en la zona colonial el restaurante Jalao, un espacio que ofrece múltiples opciones de gastronomía dominicana. El restaurante goza además de varios espacios en sus dos pisos diseñados de forma estratégica alrededor de una tarima que permite a los visitantes disfrutar de conciertos y presentaciones artísticas. Bueno, ya saben, Jalao es una nueva opción para todo aquel que quiera encontrar un menú netamente dominicano. Con estas informaciones culminó las sociales y retorno contigo, Félix, al estudio. Muchas gracias, Jaime, por tu reporte.